Juanitos Municipales La renuncia interpuesta por Alejandra Orozco para separarse del cargo como regidora capitalina nada tiene que ver con el hecho de que haya sido cómplice de su padre, el ladrón Martín Orozco, en el robo de terrenos municipales. Y es que si bien el rata exgobernador, siendo una niña, la hizo socia de la Asociación Civil que a la fecha renta esos terrenos a la Farmacia Benavides, hoy que es mayor de edad, tiene la facultad de renunciar a dicha sociedad y no lo ha hecho. Pero ese no es el caso. Alejandra Orozco Ramírez se va del ayuntamiento para dejar en el cargo a su suplente, Mirna Valdivia. Sí, la misma que en estos momentos compite para dirigir al Comité Estatal del Partido Acción Nacional. Por supuesto que Mirna no pretende ocupar los dos encargos. Sabido es al interior del Partido Acción Nacional que Javier Ruebano y Paloma Mézquita arrasarán en la elección del próximo 10 de noviembre y en una de esas Valdivia se va al tercer sitio. Por ello, la licencia de Alejandro Orozco causará efectos hasta el 15 de noviembre, dando un premio de consolación a su suplente, quien, huelga decir, está plenamente identificada con el grupo, las causas y las mañas del ladrón Martín Orozco. Por cierto, en el mismo Cabildo, el que sigue de hablador, declarando que se va, se va y no se ha ido, es el presidente más perdedor de Morena en todo el país, Gilberto Gutiérrez, quien hoy cumple ya 21 días violentando los estatutos de su partido, al ejercer como regidor y dirigente estatal al mismo tiempo. Pero como en Morena, de lengua se come en una canasta de tacos, Gil sigue vociferando que se va y en los hechos estira la liga para ver hasta dónde alcanza a roer el hueso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!